Música 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 Como el canto de flor, el cuerpo de Cobay soy Una bendita sinvergüenza La soledad, bendigo su alma al diablo La soledad, bendigo su alma al diablo Vamos a ir al canto, y mi amigo, que esto va a ser siempre La soledad, bendigo su alma al diablo Vamos a ir al canto, y mi amigo, que esto va a ser siempre La soledad, bendigo su alma al diablo Vamos a ir al canto, y mi amigo, que esto va a ser siempre La soledad, bendigo su alma al diablo La soledad, bendigo su alma al diablo Vamos a ir al canto, y mi amigo, que esto va a ser siempre La soledad, bendigo su alma al diablo Vamos a ir al canto, y mi amigo, que esto va a ser siempre La soledad, bendigo su Salvador Qué sea la soledad, bendigo su alma al diablo Quómo manda una segunda, bendigo su alma al diablo